¡Adiós! Mediante la transformación del rostro urbanístico de la piedad de Cavadas, Michoacán, seguimos mejorando la calidad de vida de las y los piedadenses. En esta ocasión, el presidente municipal, licenciado Samuel Hidalgo, llevó a cabo la inauguración de la urbanización sustentable de la calle Eduardo Villaseñor, allá en la colonia El Malecón. De esta manera, la presente Administración Pública Municipal sigue llevando a cabo trabajos que vengan en beneficio de la sociedad piedadense. Calle Eduardo Villaseñor, colonia El Malecón, hoy mejor y más bonita que nunca. Por ti, por la piedad.